Hola amigos de Hola TV, como siempre agradezco a mi amigo y hermano Salvador Castro y a su enamorada la maestra Irma, la oportunidad que me dan de este maravilloso espacio que valoro mucho porque tengo la forma de expresarme y amo la expresión pública, decir lo que siento, compartirlo con mis televidentes a los cuales quiero y respeto. No sé si mi rostro demuestra alegría, a lo mejor por la edad ya me veo medio traqueteadón y no expreso mis sentimientos, pero anoche tuve un sueño muy fugaz, soñé puras cosas bonitas, vi a mi madre y a mi padre abrazados en la mesa, reprimiéndonos, aconsejándonos, orientándonos, vi a todos mis hermanos, a los que ya se nos fueron y a los que están presentes, sobre todo a mis hermanas que en hermanas soy abundante, fui el cuñado consentido de muchos tobeños y las adoro, soñé a mis hijos bebés, orientándolos yo también, forjando a mi familia junto con mi esposa. Me concebí como un hombre feliz, como lo soy, con mis ideas, con mis planteamientos, con mis sentimientos, con mis carencias y con mis abundancias. Me sentí bien y obvio, pues había que compartirlo y ya se los compartí. Y ahora paso a un tema, fíjense qué contradicción, que me avergüenza, me apena, es la pauperización de los gobiernos. Uno siempre tiene la ilusión, y se los digo como ciudadano, que en cada inicio de gobierno las cosas cambien, que las cosas cambien para bien. Esa ilusión la tienen los muleginos, por ejemplo, donde tienen a una alcaldesa, una muy buena mujer, de muy buena voluntad. No la he tratado, pero conozco, me platican de ella, que es una buena mujer. Sí, pero su esposo, su compañero, es el que gobierna, y gobierna con dos cargos. El ciudadano gobernador lo nombró director del API en Mulegé, pero el señor se la lleva metido en palacio de gobierno, decidiendo, marcando las políticas públicas, las decisiones, alterando el orden político y legal. Y hoy, los muleginos padecen un desgobierno avasallante, que ya no saben qué hacer con él. Hostiga a los grupos sociales, el señor paga para que vayan a las comunidades a decir que el próximo alcalde va a ser él. momento, momento, eso no está bien. No está bien que tire su chamba en API, no está bien que se entrometa, que esté de metiche, en la comuna, en el cabildo, hostigando a los servidores públicos. No se vale, profesor Pedro Osuna López, no se vale, eso no está bien. Y de ahí nos vamos a otro extremo, a los cabos, donde otro buen muchacho, y lo reconozco, Arturo de la Rosa, llegó con muchas expectativas. La gente ya quería que se acabara el narcisato, el tonismo agundes, y que hubiera buenos gobiernos. Pero este hombre llegó con la espada desenvainada y corrió a cientos de trabajadores, los que hoy debe de restituir para bien de los cabeños. Se debe de cumplir la ley, ya lo dijo la Justicia Federal, esta gente despedida debe ser reinstalada. Yo lo insto, señor de la Rosa, a que respete nada más la ley. No tiene usted que dar nada extraordinario, nada más respete la ley y respete a sus gobernados. Lo mismo en el Congreso. En el Congreso los ciudadanos diputados gastan enormes cantidades de recursos que la ciudadanía no sabe ni qué, por qué, toneladas de dinero al mes, que para un foro que cuesta 400, 500 mil pesos. No, nuestro Estado está atravesando por una de las agudas crisis de estos modernos tiempos. Y lo dicen los cierres de restaurantes. Mi restaurante, por ejemplo, donde yo desayuno ocasionalmente, ya está cerrado. Ya no voy a comer esos sabrosos chilaquiles, ya no, porque el Señor quiso hacer las cosas bien. Buenos precios, limpieza, muy buen sazón, pero pues la gente no. No pudo ir a comer ahí, porque no tiene dinero para ir a comer ahí. Y eso es triste. Entonces, tenemos que reflexionar en esos tipos de gobiernos a los que yo, de manera chusca, les digo los gobiernos Pirinola. Son gobiernos que agarran el dadito, lo echan a volar y siempre sale, tomen todo. Fíjense, se llevan todo. Y cuando la ciudadanía empieza a reclamarles, vuelven a poner el movimiento del dadito y sale. Todos ponen. O sea que todos los ciudadanos tenemos que seguir aportando nuestros impuestos para que los señores gobernantes se lleven todo. No, no, nuestro Estado es noble y no merece este tipo de pillerías. Yo insto a los alcaldes de Mulegé y de Los Cabos que le piensen un poquito lo que están haciendo. Eso es lo que quería decirles. Me pongo de nuevo la mano en mi corazoncito y lo comparto con ustedes. Y les digo como siempre, hagan el bien y sean felices.